Da-da-da-da-da-da Da-da-da-da-da-da Da-da-da-da-da Da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da Hola papá Necesito hablar contigo Si, claro Eh, sabes que necesito que me apoyes Quiero ser baterista de una banda heavy metal papá Rafa, yo también quiero que me apoyes. Quiero que te vayas de la casa. ¿Lo puedo pensar? No, ya lo pensé. El costumbre es a llevarle la corbata y en la mañana la vas a todos los días. Él va a trabajar porque sabe que no vamos a esperar nosotros con mamá. Lo vi llegar con la cara muy cansada y yo le saqué los zapatos todos los días. Yo lo quiero ver para decirle cómo estás papá. Papá, 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 te queremos ver, en tu día te queremos saludar. Papá, 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 te queremos ver, en tu día te queremos celebrar. Papá, 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 te queremos ver, en tu día te queremos saludar. Papá, 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 te queremos ver En tu día te queremos celebrar Papá, 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 te queremos ver En tu día te queremos saludar Papá, 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 te queremos ver En tu día te queremos celebrar Todos los días, todos los días Yo necesito a mi papá